Hola, bienvenidos a Salud Financiera, el podcast de BBVA con el que queremos ayudarles a gestionar mejor su dinero y a vivir con más tranquilidad. Un saludo de quien les habla, Miguel Rodríguez Canfranc. Comprar una casa es probablemente una de las decisiones financieras más relevantes que cualquier persona tomará a lo largo de su vida. Si además esa persona es joven y se enfrenta a esta situación por primera vez, las dudas se multiplican. ¿Cómo decidir qué tipo de vivienda comprar? ¿Qué tengo que hacer para pedir una hipoteca? ¿Cuánto dinero puedo pedir? ¿Es mejor una hipoteca fija o variable? ¿Y a cuántos años de plazo? Para responder a estas y otras preguntas nos acompaña en este podcast Ana Pitarch, responsable de hipotecas de BBVA en España. Salud Financiera, los podcast de BBVA. Buenos días Ana, empecemos por lo más fácil. ¿Qué es lo primero que tendría que tener en cuenta si quiero comprarme una casa? Lo más importante a la hora de afrontar esta decisión es saber que es una de las inversiones económicas más importantes que vas a realizar en toda tu vida. Entonces es muy importante valorar el momento, el momento en el que yo quiero comprarme esta vivienda, pues por lo que pienso del mercado inmobiliario y sobre todo por mi ciclo vital y mi capacidad económica y estabilidad financiera. También tienes que tener en cuenta el tipo de casa. ¿Lo tengo claro? ¿Tengo claro el tipo de casa que necesito o no? Y teniendo claro estos dos conceptos respecto a la hipoteca, pues es importante que tienes que tener unos ahorros que te permitan más o menos un 20% para la entrada y luego que la cuota de la hipoteca pues no debe superar un tercio, un 40% de tus ingresos mensuales. Por lo tanto, es muy importante tu estabilidad financiera y tener algunos ahorros. Entiendo que estas recomendaciones nos aplican a todos, ¿verdad? Pero en el caso de una persona joven, ¿hay alguna otra cosa a la que tengamos que prestar atención? Bien, pues las mayores dificultades en el acceso a la vivienda de los jóvenes son más pues por la situación laboral, el paro que tenemos, la temporalidad, así como oye, pues porque el incremento del precio de la vivienda pues no ha evolucionado en correlación con el incremento de los salarios. Pero bueno, si eres joven, tienes que saber que ser joven permite pedir un plazo temporal más amplio en la hipoteca y en consecuencia pues puedes reducir la cuota mensual a la que tienes que hacer frente. Una vez que hayamos encontrado la casa que se adapta a nuestras necesidades y a nuestro presupuesto y que tengamos esos ahorros iniciales necesarios, ¿cómo podemos saber si nos conviene más una hipoteca fija o una hipoteca variable? Bien, pues lo primero es que antes de elegir debes conocer en qué consiste una hipoteca tipo fijo y una hipoteca tipo variable, para luego escoger la que más se adecua a tus intereses y necesidades. Ya una hipoteca de tipo fijo es la que mantiene el mismo tipo de interés durante toda la vida del préstamo. Por tanto, las cuotas a pagar serán exactamente las mismas todos los meses. Es la escogida por los clientes que quieren certeza y estabilidad sobre el importe que van a pagar. Por contra, la hipoteca tipo variable es la que el tipo de interés a aplicar pues va a variar en función de un índice de referencia que normalmente es el Euribor a 12 meses. Si prefieres correlacionar tu hipoteca con la situación de mercado, pues es esta la alternativa que tienes que escoger. En la actualidad el Euribor está al 4,2 pero ha estado en negativo desde 2016 hasta principios del 2022. Por lo tanto, depende de tus expectativas sobre la fluctuación de tipos de interés y la duración del plazo de tu hipoteca, escojas una u otra alternativa. Entiendo que la edad que tengamos también influye a la hora de elegir qué hipoteca nos conviene más, ¿no? ¿Qué es lo que más afecta? Lo que más afecta a la edad es el plazo de la hipoteca y como hemos comentado, un cliente más joven puede asumir periodos más largos de vida de la hipoteca y un cliente de edad más avanzada debe tener como objetivo que cuando se jubile o bien no tenga hipoteca o bien que le queden muy pocos años de duración de la misma, aunque no hay límite legal. A medida que vamos cumpliendo años, el plazo de la hipoteca suele ser menor, entre otras cosas porque si estamos cerca de la jubilación lo lógico es pensar pues que ya no sigamos endeudados. Los productos se adaptan a las circunstancias personales y económicas de cada cliente. Normalmente hay que tener en cuenta qué capacidad de pago tienes, es decir, el importe de la hipoteca o de la cuota sobre los ingresos netos del mes, la estabilidad que tienes en estos ingresos, la finalidad de la hipoteca, no es lo mismo una hipoteca pues para una primera vivienda que para una segunda residencia, para una vivienda como inversión. También hay que tener en cuenta los ahorros con los que se cuenta, por ejemplo para una segunda residencia suelen ser más elevados y luego por supuesto si la hipoteca es de un solo titular o de varios. Por mucho que lo hayamos pensado y meditado, que tengamos esa estabilidad que comentabas, nuestras circunstancias pueden cambiar de la noche a la mañana y podemos encontrarnos con problemas para pagar la hipoteca. ¿Qué soluciones me ofrece el banco si no puedo hacer frente a las cuotas? O si puedo pagar pero voy un poco justo y quiero reducir lo que pago cada mes. Cuando una persona no puede hacer frente a la hipoteca es por diversos motivos, ¿no? Por lo que en BBVA la solución se va a adaptar a la problemática de cada persona. Son siempre soluciones personalizadas. Por ello lo importante es que ante la más mínima dificultad y para evitar que el problema sea grande, lo primero es acudir al banco y hablar con nuestros gestores para ver qué opciones tenemos a tu disposición porque dejar de pagar pues debería ser la última opción. BBVA ofrece soluciones de refinanciación adaptadas a la situación particular de cada cliente y como comentaba, además el sector cuenta con el código de buenas prácticas para aquellos colectivos de clientes con mayores dificultades. Por lo tanto, BBVA busca siempre una solución a nuestros clientes en dificultades con voluntad de pago, ya sea a través del código de buenas prácticas o bien con productos de refinanciación alternativos y personalizados a la situación concreta. Y en caso contrario, si tengo dinero y lo que quiero es devolver parte del préstamo antes de tiempo para así pagar una cuota más baja o para acabar de pagar la hipoteca en menos años, ¿qué opciones tengo? El reciente contexto económico en España ha hecho confluir en realidad dos efectos que han llevado a un aumento de las amortizaciones anticipadas de hipotecas. Por un lado, el mayor ahorro acumulado por muchas familias en España y por otro, la subida de los tipos de interés de sus hipotecas. Por lo tanto, muchas familias han optado por utilizar esos ahorros para reducir el importe de la hipoteca amortizando anticipadamente. Llegado este interés de las familias por amortizar anticipadamente pueden escoger amortizar de plazo o de importe. Y aquí lo relevante es si prefieren dedicar esos ahorros a tener que pagar menos cuota mensualmente, escogiendo la amortización de importe y, por ejemplo, así poder asumir mayores gastos familiares por la subida del IPC o por cualquier otro factor. O por contra, si lo que prefieren es amortizar plazo para que se reduzca la duración total de la hipoteca y pagar durante menos años y, por ende, los intereses que pagarán durante toda la vida de la misma se verán reducidos. Todo depende si es una familia con mayor o menor tensión de lo que son los ingresos y gastos mensuales. Diana, ya para cerrar, volviendo a la gente más joven, nos hemos acostumbrado a hacer las gestiones por internet y cada vez nos cuesta más encontrar el tiempo para ir al banco. ¿Es posible contratar una hipoteca de forma telemática? En BBVA todo el proceso de contratación de la hipoteca se puede hacer a distancia, de manera digital, salvo la firma, que es necesario hacerla ante un notario, pues por imperativo legal. A través de la app de BBVA el cliente puede seguir todo el proceso de concesión de la hipoteca paso a paso, aportar documentación, así como contactar con su gestor, el que le está ayudando con la hipoteca. El cliente es soberano actualmente sobre si prefiere ir a una oficina, el canal presencial o el digital para la gestión de su hipoteca. Hoy, en BBVA, más del 35% de las hipotecas se contratan a través del canal remoto y son sobre todo aquellos clientes con un perfil más digital. Además, destacar que en BBVA contamos con gestores especialistas en hipotecas, tanto por la formación que tienen como porque es el único producto que gestionan, acompañando de manera personalizada al cliente hasta la firma de la hipoteca. Ana Pitarch, muchas gracias por estar con nosotros. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendarnos en tu plataforma de podcast preferida en redes sociales y, como no, a tus amigos.